Vamos a abrir nuestro capítulo internacional con el señor Pedro Brieger. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, buenas noches para muchos, Víctor Hugo. Ayer decíamos acá, cuando analizábamos la situación, este conflicto entre Arabia Saudita y Catar, que la visita del presidente Donald Trump a Arabia Saudita hace unos días había sido como un detonante para la situación que se vive hoy en el Golfo Arábigo Pérsico. Bueno, esto lo confirmó hoy el propio Donald Trump, cuando a través de Twitter dijo que estar muy contento de que ahora se va a frenar el terrorismo de Catar. Lo nombró con nombre y apellido. A ver, esto tiene aristas políticas, diplomáticas, económicas e incluso deportivas y militares, políticas, porque ahora hay que ver qué es lo que va a pasar con Catar y Arabia Saudita. Algunos dicen que Arabia Saudita puede llegar a invadir Catar, otros dirán, pero eso es descabellado. No, para nada. Recordemos que Catar ahora está cercada. El único punto de salida por tierra es vía Arabia Saudita. Esto implica también entrada de alimentos. No están entrando alimentos. Pueden llegar por barco, pero no es lo mismo. El principal punto de entrada es por Arabia Saudita. Diplomático, porque Arabia Saudita ya está presionando a diferentes países para que rompan relaciones diplomáticas con Catar. Los vuelos de Catar, Airways, ya no pueden pasar por Arabia Saudita. Se tienen que desviar. Esto complica la política comercial de una línea aérea muy importante, que además tiene mucha publicidad, incluso en el fútbol. Lo militar. Acá en Catar está la principal base militar que tiene Estados Unidos en todo el Medio Oriente. Tiene una base también en Bahrein, pero la más importante está en Catar. Por lo tanto, Estados Unidos debería apoyar a Catar. Sin embargo, Donald Trump hoy dice que está muy contento del resultado que le dio la visita a Arabia Saudita y nombra como enemigo, enemigo entre comillas, o no, a Catar. Ahora, lo deportivo, Víctor Hugo. ¿Por qué tenemos Catar escrito así? Lo podés escribir con C o con Catar. Es correcto de la sombría. Es correcto, es correcto. Porque tiene claro que no estamos cometiendo una brutal falta de ortografía. No, está bien, está bien. Acá Bahrein es una de las formas de escribirlo. Por lo general se escribe con H que tiene que ver con cómo lo escuchaban la pronunciación los franceses o los ingleses, pero está bien dicho Bahrein o Bahrein o como lo querramos llamar. Hay una cuestión deportiva, Víctor Hugo. Pero está planificado un mundial para el 2022 en Catar. Si la situación se prolonga, esto dificulta la entrada de material para la construcción de los estadios, para la infraestructura. Le están privando a Catar de organizar el Camerato del Mundo. Estamos a una distancia preocupante para Catar. Exactamente. Nosotros no sabemos cuánto tiempo esto se va a prolongar. Ayer le decía, esto es novedoso. Uno sabe cómo comienza, pero no sabe cómo termina. Está el tema del gas licuado, que yo le dije que es fundamental, que lo están explotando tanto los cataríes como Irán. Por lo tanto, hay muchos aspectos acá. Y uno para cerrar, para recordar respecto al tema del petróleo. Muchos no se preocuparon cuando en la década del 70, 73, 74, aumentó el precio del petróleo. Pero esto llevó a que los países del Golfo y algunos países árabes muy ricos, depositaran sus fortunas en bancos en Europa y en Estados Unidos. ¿Qué hicieron esos bancos después? Lo prestaron. ¿A dónde? A América Latina. Gran parte de la crisis de la deuda de la década del 80 en América Latina, tuvo que ver con el dinero que había de sobra en los bancos europeos y norteamericanos, que provenía de acá. Por eso esta región es fundamental y hay que seguir día a día lo que está pasando, Víctor Hugo. La gran desgracia del mundo es que cuando empezaron a, en vez de hacer fábricas, de construir fábricas, empezaron a trabajar con el dinero. Y fueron convenciendo, para eso por ejemplo, la dictadura de la Argentina, es decir, gobiernos autoritarios que podían llevar a cabo lo que ellos querían. Y endeudarse, cuestión fundamental, endeudarse porque había quien podía prestar. El movimiento interno contra la decisión de Donald Trump de retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París fue creciendo y el día de ayer se presentó ante las Naciones Unidas una declaración formal titulada Todavía estamos, con la que una gran cantidad de funcionarios y directivos de empresas privadas plasmaron su voluntad de respetar los objetivos del Tratado Medioambiental para detener el calentamiento global. En total se adhirieron a la iniciativa 13 gobernadores, más de 200 alcaldes, 183 centros académicos y numerosas compañías importantes. El encargado de presentar el documento fue el magnate de los medios de comunicación, Michael Bloomberg, quien también fue alcalde de la ciudad de Nueva York, asegurando que la sociedad estadounidense no va a dejar que Washington se interponga en la lucha contra el cambio climático. El progreso de este grupo será monitoreado a través de un proceso de trabajo conjunto entre los gobiernos locales y las empresas para evaluar los resultados de los diferentes actores. Mientras tanto se revelaron nuevos documentos clasificados en los que se asegura que la inteligencia rusa logró penetrar en el sistema electoral estadounidense, hackeando a uno de los proveedores del programa utilizado para las elecciones. Si bien no se especifica si el ataque cibernético tuvo consecuencias en el resultado electoral, esta publicación estaría confirmando el espionaje del Kremlin y aportando más datos a una investigación que complica al presidente norteamericano. Por último, después de las críticas del mandatario al alcalde de Londres, el musulmán Sadiq Khan, por su reacción a los ataques del sábado, el británico pidió cancelar la visita de Trump prevista para finales de este año. Matías, hace bastante tiempo que no juego nada, el 11, el 8 y el 20 me costaron carísimos en su momento, entonces me abstengo, pero yo sé que en Londres se puede apostar si Trump termina o no termina su gobierno. A mí me gustaría jugarle unos billetes a que no termina este tipo. Vos sabés que yo no apuesto, así que no tengo ese dilema. Hablemos de Brasil, Pedro. Sí, ahí habría que apostar si Temer termina o no termina su mandato, porque hoy comenzó el juicio que en realidad involucra a la presidenta Dilma Rousseff, y al vicepresidente Michel Temer. Ustedes dirán, pero yo estoy loco, Dilma Rousseff no es más presidenta y Temer no es el vicepresidente, sino el presidente, parece un trabalengua. La chapa, como dicen ellos, la fórmula en conjunto que ganó en el 2014 era Dilma Rousseff, Michel Temer. Irregularidades en el financiamiento. Hoy comienza un juicio contra esa fórmula. Algunos dicen que esto podría llevar a la renuncia a Michel Temer. Hace tres semanas que muchos vienen hablando de esto y Temer se sostiene. Será de Temer, pero por ahora se sostiene Víctor Hugo. Tenemos algo de Evo. Sí, algo de Evo Morales, porque hoy el presidente de Bolivia estuvo al frente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lo presidió, hablaron del tema del agua, entre otros temas. Habló también el secretario general de Naciones Unidas, el portugués Guterres, que dijo que el tema del agua es clave. Hay todavía conflictos entre India-Pakistán, entre Portugal y España, entre Bolivia y Perú, que involucran el tema del agua. Por eso es tan importante hablar. Y Evo Morales, como siempre, reivindicando la tierra, el agua, dio muchos datos respecto de la escasez de agua y lo que puede pasar en el futuro si no cuidamos la Pachamama, la madre de tierra. Ahí vemos Evo Morales al frente hoy del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. No es algo que se ve todos los días, Víctor.